Finició Villalba entrando por la derecha, donde lo ubicó Bausa, donde decía Diego Lave que iba a jugar. Apareció por sorpresa, desestabilizó defensivamente a Colón de Santa Fe con ese gran pase de Romagnoli. El gol de Villalba y el 2 a 0. San Lorenzo gana el partido y está más tranquilo. Gol de doble abrazo porque primero...